Los recursos energéticos de este país son fundamentales para el desarrollo, pero sobre todo son fundamentales para el bienestar del país y para el futuro. ¿La soberanía se mantiene? Por supuesto, el objetivo central de la política energética tendrá que seguir siendo la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum presentó a Luz Helena González Escobar como la próxima secretaria de Energía del Gobierno Nacional. González Escobar hizo pública su salida como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a principios de junio, cargo que desempeñó desde 2018. Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, es egresada del Programa de Estudios Avanzados Liderazgo del Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México y cuenta con una maestría en gestión de la ciudad de la Universidad de Cataluña. La economista se desempeñó como subtesorera de Catastro y Padrón Territorial del Gobierno de la Capital, Directora General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Directora Ejecutiva de la Integración de Políticas de la Secretaría de Medio Ambiente, Directora General de la Red de Transporte y Coordinadora General del Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. En el ámbito federal, fue asesora del Instituto Nacional de Ecología y la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Luego de su nombramiento, la próxima Secretaría de Energía aseguró que la política de la administración de Claudia Sheinbaum estará basada en la soberanía nacional.